Música Lo que se me viene a la mente en aquellos días eran noches largas esperando por los troques de uva para recibirlos Lavando tanques era como se me pasaba el tiempo Trabajaba solo pero algo pasó que ya no quise trabajar solo Era tarde una vez Cuando estaba limpiando en medio de los tanques Cuando sentí algo No quise enfocarme tanto pero seguí continuando trabajando Clarito sentí que algo me agarró por mi espalda ¡Joder! ¡Joder! Amén. Estas cosas no tienen explicación, es como si alguien te estuviera mirando o como si alguien estuviera contigo, esas sensaciones nunca se han ido.